Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Madre mía los mapitas 5 mapas al final nos tocan Es que te digo, para esto Literalmente no pongan el veto de mapas Pero tal, van a ser 5 vetos Vas a petar como tal a 2 Quedan 3 libres Ostio, que me pongan un mapa aleatorio y ya está Que tiene el veto este Porque encima es tiempo aquí Que se suma a los otros 80 minutos Que tal, sabes La locura, vaya Empezamos en defensa Un Mabrik, gente Un Mabrik si podemos Buenamente Que por ejemplo Habiendo la Spain y habiendo tal Para que vete a las Zaches Con todo lo que hay Por eso la gente que decía No, han matado a Zaches Realmente no Las Zaches se van a utilizar más A no ser que la gente pues Siga sin aprender Que también le pasa En fin, vamos al lío Ahora que podemos hacer esta partida Ari, ¿qué crees que me coja en defensa? Tú eliges ¿Defensa? Sí Todo eso No, hombre, no Todo no, vale Ya tengo el título Un argentino Elige mi personaje Clash ¿Quién vete a Clash? Pulse Pulse, venga Vamos, pulse A que tiene la mira Exacto Con o sin silenciador Con, con Esa es Muy bien Ari se ve todos los vídeos Muy bien A ver si me gusta Sí, sí, sí Esto ha sido algo Venga, vamos a ir A ver Aquí mismo Venga Un pulse Con silenciador He tenido todo puesto Perfecto Mira, 1,5 Exacto El amuleto de diamante Ahí, ahí Para que llore la gente Muy bien Y vamos a ir aquí arriba Vale Alguien se puede brillar Un mute O algo de ese estilo Bueno, nada más Está, está bien Está bien Ah, bueno Sí, bueno Estaba No he visto al caiz Ah, bueno, ahí está Ah, bueno No lo he visto Porque no se vea cojiente Vale Venga Se puede hacer Podemos con esta partida Voy a verificar una cosilla En un momento No va a ser que la líe Falso mío Está perfecto Vale Vale, reforzamos Me gusta, me gusta Venga, gente Esta la vi una partida Hola a todos amigos Bienvenidos A los nuevos En este caso El nuevo es Inchflat Vale, aquí cierro Si podéis abrir ahora Smoke de rotación Vale Entre garaje y bombas Y este es mi equipo Vamos, gente Equipo de suscriptores Vale Estamos jugando en directo Pero bueno Vamos aquí Vamos a comentar Para el YouTube Espérame por abajo Quedó una puerta Una parece irreforzada Opa Bueno, no pasa nada Porque si no Me acaba de matar Sí, si no No pasa nada Por aquí Podemos la princesa Y tenemos la princesa Por la cadencia No me carga No vale Una Cuántos subiendo Vale No voy a poder salir ¿Eso qué es? ¿Humo arriba o abajo? Abajo Vale ¿Humo en azul? Vale Hostia Él viene para abajo ¿Vale? Azules Hay más gente de azules Me sale enterado No hay hambre Nada, no se espera Vale, mira la información No veo como vienen Todos atas agresivos ¿Tú? No se le enteran Por cierto Y yo con el carrito De lado Vale, viene ¿Info de dónde está? A la izquierda ¿Verdad? Vale Tiene que recoger el seda Ah, está herido Ha herido ¿Verdad? Ventana de desolidón Arriba Para no mat Qué buena tú Muy buena Seda afuera Vale Muy buena gente Muy buena Otra vez que Ari Me quita lates Tío Es que no vea Como eres Qué envidia me tienes Y todo porque Os robamos el oro Hace no sé cuántos años Si es que no vea Tío No, es bromita 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 Vale Vamos a ver Capilla Vengamos con un esto Me ha servido Me ha gustado Me ha gustado Te lo juraré Me he cagado entero Digo ¿Qué pasa? Digo Han tirado un humo Digo ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Veo que es abajo Miro así información A través de la pared Esta Digo No veo nada Voy a acercarme así A la zona de azules De repente veo Que literalmente Están dos Al lado O sea Delante mía Como a cinco metros Los dos de lado Digo Yo con el cachorro La mano Digo No me digas Y así Tiendome para atrás En plan Oima Que viene Que viene Y nada Pues suerte Claro Empecé a dispararle Y como tiene ese lanzador Pues no sabe Donde le disparaban Así es amigos Saldrá bien No te preocupes Si te ha visto mis guías Saldrá de puta madre Que sí Que sí Confía Vale Cierro Yo trampilla ¿Vale? Por si quieres Tú has ido a cocina ¿Verdad? Sí Vale Aquí estoy Está por dejar la mierda Necesitáis más refuerzos Y tal Porque tengo yo aquí Una Una tal Necesitáis ese último refuerzo Perfecto ¿Vale? Si no Cierro yo la trampilla Arriba La de Motos Vale Vale Tuyo Perfecto Vale Pero eso Quiero que Nos hablemos Tal y cual O sea Ese como tal Es opcional Pues eso No voy a mirar cámaras Por si tenemos una IQ ¿Vale? Bueno pues si tiene Hay que mirarlo Me cago en su puta madre Digo Estará fecalito A mitad de vida Me cago en su padre Tío A ver como le he dado Que pena Una Ivana Mira se buena ¿Qué ha pasado? No escuché que me abrió No se escuchó nada No sé ¿No se cargó la cámara o sí? No Se ha matado el CERMEI ¿Qué haces? Literalmente Ari Si mal lo viste ¿no? Sí, sí, sí En HD lo demás ¿Qué cojones? ¿Ha sido eso? Yo estoy esperando Digo gente Digo ¿Qué ha pasado? Tío Dice Oh, ese no me debería haber matado ¿Cómo te lo habré matado? Si es una carga de CERMEI Dos en trampilla ¿Vale? En principio De cocina Dos en trampilla De cocina Han saltado ¿Vale? Han saltado uno ¿Una en bomba de B? Ahí no hay nadie No hay nadie Van a plantar Plantando NT Sí que estaba así ¿Por qué has dejado de rotar? No he visto sentido De que dejar de rotar a la gente Porque iba a rotar En una rotación muy buena Porque hubiera pillado a la gente De espaldas en cocina De repente he visto Que te ves sigue abajo Digo ¿Por qué? Yo tengo que decir Digo no, no Olvídate O sea Estás ahí jodeando Digo olvídate Es más importante que Por eso el tema de las prioridades Es tan importante Gente Vamos a ver con un pulso Por eso lo he dicho El tema de las prioridades Es tan importante O sea Que hay un tío ahí jodeando Vale, da igual Pero es que tú no puedes Estar ahí jodeándole ¿Por qué? Porque están plantando O sea El sitio va a estar ahí Hasta que Hasta que tú te pires De ahí Vaya Uff NTNT Que pena tío Díjalo Iban a A nadie menos Pues yo pensaba Que le iba a tirar al suelo Por eso esperaba Que acabiese Y luego tío Se ha vuelto en plan NT Topiki Es más ruso Que lo primero que ha escrito Ha sido como letras en ruso Y luego se ha puesto El teclado Pues no sé Cómo ha sido Ahora Habría cerrado yo arriba Cojo esto Con mis vainas De hecho Que pena Tío Que pena Le he pegado ahí Dos o tres tiros Porque han sido Dos o tres tiros A través de cobertura Por eso no le he matado Yo creo que le he metido Unos tres o cuatro tiros Pero a través de cobertura Se baja mucho El daño Venga gente Se refuerzo Faltan muchos Claro Si antes faltaban abajo Y ahora me sobran seis No puede ser Este tío seguramente Va a hacer lo mismo aquí O no ¿Fue eso? Muerto una ¿Por dónde ha venido? Está en la cocina Ok Están abriendo el chulo de cobertura Ok ¿Dónde viene la tío? Reponiendo cargador Vale Vale ¿Le he muerto? Creo Pero vale Vamos a putarme ahí Bueno No me nada No tengo un favor ¿Alguien info? ¿Qué va? ¿Túnel? Vale Si, si no hay un túnel Ok ¿Muerto Sledge? Túnel el último, ¿no? Muy buena Buena gente Muy buena, muy buena Vale, bien, bien Parece que eso Es importante que sigan Todas las info en el momento Para así reaccionar Casi se me ha liado tú con el lío Pues no sé qué coño era ese Vale Vamos a ir Fuuu Atac, ataque Vamos a poner un Theramate Oh, un Theramate lo pillas flat Me parece bien Voy a pillar Un Capita Sao Incluso un Green Voy a pillar una Knock, ¿eh? Una Knock Sí, sí, sí Se me parece bien Una Knock Cienciador Ahí está Modo asesino No, Ari ya se ha preparado, ¿eh? Te ha preparado Navidad, tú Qué grande Los latidos, gente Bueno, esto lo estamos grabando en directo En modal Los latidos creo que son a A Diez metros De pulsi Si no recuerdo mal, ¿vale? Porque justo ahí Que lo hacía frente O sea, lo hacía Conter con veinte metros ¿Te alcanza? O sea, era el doble Uno de otro Vale Vale, buen drone El de El de Sofía ¿Y qué se rematen? Este Vale Vale, pues mira Han puesto abajo El caír, ¿vale? Es abajo En la zona de gris Por otro Vale, Twitch Por si puedes ir por abajo Y romperlo Mira, donde está la pigi Ahí está Donde está pigi Ahora, ¿vale? Vale, vale Ahí han puesto el caí Justo en la pared, ¿vale? En el En el techo Vale Vale, vamos a ir para arriba Ahí va Uy, bueno, bueno Es el conkilling ahí Agresivo Bueno, gente Yo voy a confiar En que se abra el bridge Justamente cuando se abra Meterme a tope Uy, he metido esto con castle Está también Hay mute también Para ser complicado Abrir Intento romperlo Tienes que batirme mobs Podéis romper el que hay de abajo Yo puedo romper el de arriba Al de abajo Perfecto Dos abajo Ok Eh, por lo mismo puedo entrar, eh Espérate Muy bueno Muerto, bueno Entra, te quedas, eh Hay dos nomás Creo que nadie en garaje, eh Voy a recargar Muerto Muerto, punto, vale No sé Rojas, rojas, rojas Rojas, último, vale Sí Ha rotado, vale Ah, no, sí, cae arriba Muy buena ¿Dónde se ha puesto para que no lo matara, tío? Ah, claro Si estaba arriba, no, claro Si estaba arriba, no Me lo he tirado justamente de esclero abajo ¡Grado, mi panita! Qué buen tiro le he pegado No sé si era el mute, tú O sea, empieza así Entro, holdeo, holdeo Justo dejo holdear Y justo aparece Digo, me cago Vale, no, amiga Eres clave Sí, estoy pensando que me den ya en el battle pass La carta esa tan guapa que tiene, tío Me gusta Está muy chula Ah, la del nivel 92 pico, ¿no? Sí, es la de los últimos, sí Pero bueno, hasta ese todavía me queda Creo que estaba en nivel... No sé en qué nivel estaba, ¿verdad? 30 y poco Creo que estaba Venga, va Muy bien, equipo Vamos, nivel Vamos, vamos Al final, gente, eso He decidido rotar, o sea Mi plan como tal era Entrar con la brecha Con el bridge Y que se rompiese aquí Y entrar directamente Pero dicho, digo, hostia Digo, esta posición está muy bien No hay trampas, no hay nada Digo, mmm, interesante Cambio de planes en el último momento Han decidido, no sé No defender desde el garaje O se ve que en el garaje Lo han matado antes Que yo creo que ha sido eso Así que facilita Muy bien Mucho buen trabajo Exacto, buen trabajo Muy bien Vale, arriba creo que no están, eh Al menos en... En droguitas A ver Vale, están en coste En gimnasio, sí En gym Todos muteados Tienen mute en los puertos Me sirve igualmente aquí Mi amigo, mi amiga NOK La 1 con 5 Además en NOK está muy bien Pasamos la 4 No parece haber nada Bueno, estupendo Bueno, buen trabajo Creo que están en gimnasio, ¿vale? Aunque haya empezado aquí Sí, bien No ¿Qué haces Thermite? No sé Es una carga térmica En una ventana de cáncer ¿Qué haces Thermite? Madre mía Ábreme aquí Thermite Ábreme que te parió No la caso Ubisoft, hombre Que lo que ponen en cinemática es mentira Madre mía Madre mía Madre mía Abría Twitch Habría que abrir el... Habría que romper el mute, ¿vale? Y el caíz Voy, voy Aguanta a ver el Cermite Vale Coño, me deja subir ¿O qué pasa? Me cago, me no sube Aguanta a ver el Cermite Voy yo, padre Yo puse a Alemania, ¿sí? Madre mía, joder Me cago Unos servidores, ¿vale? Tiene que haber mirado justo Después de haber hecho eso Tiene que haber mirado No puede romper, ¿eh? Está tuyo en el mute Vale Esperen, aquí lo que ha hecho también es una castaña Es decir No sabéis que van a ir por debajo ¿Por qué rompes eso, tío? Ha sido una cagada, tío Nada, pues si no No puede Twitch Se complica Tiene que irse por tu lado Tiene Cermite, Cermite Hay que inventar detrás tuyo, ¿vale? Holdeando ventana Cermite La ventana detrás tuyo Ventana detrás Esa ventana a tu derecha Hay alguien jolteando, ¿vale? Pero, cabrón ¿No te pongas ahí, mirando? Eso con el tal que sea Constitución parece limpio, ¿vale? Tenéis una rotación a la derecha Uy, le ha cerrado la cara Rotación de atrás tuya Y asuncia de atrás Vale 20 segundos, ¿vale? Hay tiempo Hay gente en Alemania Pues está derecha Me ha quedado más vida, tío 10 segundos Último baño seguramente Oh, no tengo ganas No tengo ganas Muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Hay que meter un poco de vida Porque daban esos 15 segundos Y también te han faltado Pues creo que unos 2 segundos, ¿eh? Muy buena, muy, muy buena Buen pulso final Muy bien, amigos Bien hecho ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!